Inventario 17BM2372 corresponde a una camioneta SEAT Altea modelo 2011 color rojo Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera izquierda, se encuentra la recorrida a la suspensión Rin de aluminio dañado Pasamos a la parte frontal, su fase delantera se encuentra rota Igual que sus rejillas inferiores de la fascia Cuenta con su faro de niebla del lado derecho Su faro delantero roto de la parte interna Cuenta con su parrilla y su emblema Su faro izquierdo roto igual que su faro de niebla Un refuerzo de la fase doblado, su cofre dañado Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su marco radiador roto El motor cuenta con su portafiltro de aire, su batería, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor a nivel correcto si se encuentra un poco sucio Alcanzamos a ver la tolva y sus ventiladores La salpicadera izquierda dañada Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver las tolvas dañadas Los componentes de la suspensión delantera izquierda Su rin de aluminio dañado La suspensión se encuentra recorrida Su parabrisas no se alcanza a haber dañado Puertas del lado izquierdo presentan ligeros rayones El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras ligeramente sucias La camioneta es automática Cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero En el interior cuenta con sus tapetes Las vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera Cuenta con sus calaveras del lado izquierdo Su pasia rayada La llanta trasera del lado izquierdo baja Sus calaveras del lado derecho Buenas condiciones Rines del lado derecho tallados Sus llantas Nosotros vamos a ver la llanta trasera Cuarenta por ciento de vida Interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Su gato y su llave de ruedas Un gancho de arrastre Una salpicadera derecha descuadrada Posible daño también En la suspensión delantera derecha La llanta se encuentra rota El ring ligeramente tallado y doblado